Música Nosotros lo que vamos a trabajar es un gobierno abierto para todos los unionistas, para todos los que quieran participar, para que haya ideas fluidas y sea una democracia y no sea la de una billetera de un presidente. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero más.